Hoy te voy a mostrar cómo preparar estas esencias para preparar estas ricas sodas italianas de una forma fácil y rápido. Concentrado artificial del sabor que ustedes quieran puede ser concentrado o puede ser esencia. Fíjense, estos esencias o concentrados pueden ser aparentemente iguales pero no lo son. Aquí dice concentrado y este dice esencia. ¿Cuál es la diferencia? El concentrado es más fuerte, la esencia es más suave. Puede ser en esta marca, puede ser en esta, ya depende de la marca que ustedes consigan en su ciudad. Simplemente que sea saborizante artificial. Estos saborizantes naturales yo los utilizo cuando son para mi familia. Pero si van a ser las sodas para vender lo más recomendable es utilizar los saborizantes artificiales. Son más económicos y rinden más. Vamos a ocupar un jarabe base. A continuación les diré cómo preparar este jarabe. Para hacer el jarabe base yo voy a ocupar un kilo de azúcar y medio litro de agua. En un recipiente voy a poner el azúcar y le vamos a poner el medio litro de agua. Vamos a llevar a la estufa y le vamos a poner fuego. Voy a revolver un poco para ayudar a disolver el azúcar en el agua. Voy a tapar el recipiente y voy a esperar a que hierva. Cuando empiece a hervir vamos a destapar y vamos a bajar el fuego. Hay que estar muy pendientes de destapar el cazo o la olla porque cuando empiece a hervir se nos puede derramar por fuera del cazo. Vamos a bajar el fuego. Vamos a esperar de 5 a 10 minutos y vamos a apagar el fuego. Pueden dejar 10 minutos si quieren, yo lo voy a dejar 5 nada más porque considero que con 5 ya es suficiente. Si ven que se levanta la espuma y está a punto de derramarse pueden destapar. Pueden dejar que hierva destapado o pueden tapar si quieren pero cuidando de que la espuma no vaya a derramarse fuera del cazo. Después de 5 o 10 minutos hirviendo vamos a apagar el fuego. Vamos a destapar y vamos a esperar a que esté completamente frío para preparar nuestras esencias. Las cantidades que vamos a utilizar son aproximadas dependiendo que tan fuerte sea su concentrado es la cantidad que van a utilizar. Este es de sabor chicle, este concentrado viene bastante fuerte. Yo voy a utilizar nada más una onza. Voy a utilizar una medida de 8 onzas. Voy a poner una onza de concentrado. Si su concentrado viene más suave puede ser que ocupe un poquito más. Cuando ya preparemos nuestras sodas vamos a sentir el sabor de la soda y vamos a saber si el preparado ocupa más concentrado o tal vez ocupe más jarabe. Con el jarabe base voy a terminar de llenar mi tazita hasta las 8 onzas. Si ustedes quieren hacer una cantidad más grande, el doble, pues van a poner el doble de concentrado. Aquí ya son 8 onzas. Vamos a revolver para que se mezcle perfectamente. El sabor nos tiene que quedar bastante fuerte porque lógicamente al ponerle hielo y el agua mineral va a bajar bastante el sabor. Como yo aquí puse 2 onzas de concentrado tendría que cabalar a que fueran 16 onzas. Pero no voy a poner las 16, yo voy a poner 12 porque me parece que el concentrado de fresa viene más suave. Cuando ustedes ya las preparen por primera vez y vean el sabor que tienen ya van a saber, ya van a saber la cantidad exacta que tienen que ponerle. Bueno pues ya le puse 12 onzas. Yo creo que quedó el sabor perfecto. Si yo hubiera puesto 16 onzas a lo mejor me hubiera quedado un poquito más bajito de sabor. Esta también la hice con 1 onza de sabor y 7 onzas del jarabe. Esta es la de sabor naranja. Ahora vamos a poner nuestras esencias en un recipiente de vidrio. Preferentemente que sea de vidrio. Si ustedes las hacen para vender, les recomiendo que compren botellitas. Al final me quedaron aproximadamente 14 onzas del jarabe. Le voy a poner 2 onzas del saborizante de piña. Con mucho cuidado llenamos nuestras botellas para que no se nos vaya a derramar. Yo les recomiendo que hagan poquitas cantidades, así como estas. Una sola botellita de estas, de 8 onzas, les va a rendir para 6 u 8 sodas. Tal vez les rinda mal dependiendo del sabor. Porque vamos a ponerle nada más 1 onza de sabor al vaso de soda. Ahorita las vamos a preparar para que vean como quedan. Para preparar las sodas, vamos a poner hielo en nuestros vasos hasta la mitad o un poquito más arriba de la mitad. Vamos a poner 1 onza de cada sabor. Ya cuando ustedes las preparen van a saber si de algún sabor necesita un poquito más o ocupa un poquito menos. Le falta un poquitito para llegar a la onza, porque este sí se me hace que está un poquito más fuerte el sabor. El sabor de piña le voy a poner 1 onza y media, porque yo ya probé el de piña y se me hizo que estaba un poquito suave el sabor. Así que pondré 1 onza y media. El sabor de naranja también va a ser 1 onza. Yo creo que con esto va a quedar perfecto. Ya cuando ustedes prueben sus sodas, van a saber si es suficiente con 1 onza o le ponen un poquito más o le ponen un poquito menos. Y terminamos de llenar los vasos con agua mineral. Es esta la que estoy utilizando. Esta es la forma como vamos a servir nuestras sodas. Cuando el cliente va a tomar su soda, lo debe de revolver ligeramente para mezclar. Así es como preparo las sodas y ya vieron ustedes como preparamos también las esencias. Espero que les haya gustado este video y yo los espero en mi próximo video tips. Si te gustó este video, dale like y compártelo con tus amigos. Suscríbete a mi canal para que sigas viendo más videos como este. Y recuerda que también puedes seguirme en Facebook, en Twitter y en Instagram. Yo soy Angie y te espero en mi próximo video tips.